En el coso madrileño de las ventas, un pintor taurófilo, César, ha expuesto en su propia salsa toda una serie de cuadros, apuntes y bocetos sobre temas relacionados con la torería. Aficionados de siempre y viejas glorias del mundo de los toros, entre ellos Nicanor Villalta, han admirado las obras del artista. La comparación entre las escenas reales y lo plasmado en los cuadros permite comprobar el acierto en la interpretación pictórica. Y así, bajo epígrafes de música maestro, turistas en el tendido, la mujer en los toros y otros más, nuestras cámaras van ofreciendo algunas de las realizaciones, unas veces naturalistas y otras, levemente irónicas, del pintor. 39 años después, cada tarde de toros en las ventas, vemos a César Palacios con su blog, sus lápices y su sensibilidad. Una imagen que, como decía Javier Hurtado, ya forma parte del paisaje.